Muy, pero que muy buena, mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, rosquilla. Hoy vamos a hacer unas rosquillas de azúcar, que eso está, de verdad, ¿eh? Para la hora del cafelito, para cuando tienes invitado, porque no te creas tú que es muy complicado hacer, se hace muy rápido. Tengo los ingredientes encima de la encimera. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Así que nada, empezamos con la faena. Venga, mi vida, que se nos echa la hora de comer encima. Y esas deliciosas rosquillas tienen que estar hechas para la hora del café. Vamos al lío. Estos son los fantásticos ingredientes que yo le voy a poner a mis deliciosas rosquillas. Mirad, aquí tengo yo una cucharadita de polvo de hornear, de levadura tipo royal. Una cucharadita que viene a tener aproximadamente unos 8 gramos. Una pizquita de sal. Aquí tengo yo aproximadamente 60 mililitros de aceite de oliva. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque según lo que nos absorba nuestra harina. Tengo 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir. Que no tenéis, que ustedes la queréis hacer y os coge de sabía y ustedes no tenéis la nata, pues le ponéis leche. ¿Vale? Aquí tengo yo como 30 mililitros de anís dulce. Tengo aquí la ralladura de un limón. La piel blanca, como estáis viendo, se la dejamos al limón, ¿eh? Porque si no, nos amargaría. Aquí tengo yo un huevo. El mío es talla L. Tengo aquí aproximadamente 50 gramos de azúcar. Tengo aquí 260 gramos de harina de trigo. La mía es de repostería. Que ustedes que no tenéis de repostería, pues la harina de trigo común os vale perfectamente. Azúcar suficiente para rebozar. Y una cucharadita de canela en polvo. Y abundante aceite, aquí lo tengo yo ya preparadito, para freír nuestras rosquillas. Pues vamos a empezar con la faena. En un bol ponemos el huevo. Y ponemos el azúcar. Y lo batimos. Si tenéis varilla eléctrica, podéis hacerlo con varilla eléctrica. Yo las tengo, pero os voy a mostrar hacerlo así. Cuando ya lo tenemos bien batidito, así. Que esté el azúcar ya bien integrada con el huevo, le añadimos el aceite. Y volvemos a mezclar. Vamos a seguir mezclando. Cuando ya lo tenemos bien mezcladito, añadimos la nata. Nata o crema de leche para batir. Que no tenéis. Le ponéis leche en... Eso es. Aquí. Se soluciona todo rápido. Lo vamos a mezclar. Y la ralladura de limón. Y la vamos a mezclar. Vamos a integrarlo muy bien integrado. Ya lo tenemos bien integrado. Añadimos el anís. Un buen chorrete de anís. El anís que no tenéis. Pues no se lo pongáis, ¿eh? Eso es. Si no tenéis, no se lo ponéis. Eso se soluciona rápido. Cuando ya lo tenemos bien mezcladito, le añadimos la pizquita de sal. Y la integramos. Y ahora le vamos a añadir la levadura y la harina de poquito en poquito, ¿eh? Tamizada. La vamos a ir añadiendo. Y la levadura. Tamizamos. Y vamos integrando. Con la ayuda de una lengua pastelera, la vamos a ir integrando. O de las varillas, ¿eh? Que con las varillas también podéis integrarla muy bien. Vamos a darle aquí hasta integrarla. Seguimos añadiendo harina hasta tenerla toda. La añadimos de poquito en poquito. Porque igual tenemos suficiente con menos. Yo os diré la cantidad exacta cuando termine. Vamos a seguir integrándola. Cuando ya no podamos con la lengua o con la paleta de madera, pues la mezclamos con las manos. Eso sí. Las manos siempre muy limpias, ¿eh? Ahí está. Yo ya no puedo... Yo ya no puedo más con la paleta. Pues vamos a darle caña con las manos. Si yo veo que le va haciendo falta harina, eso lo vamos a notar, ¿eh? Pues le vamos añadiendo harina, ¿vale? Venga. Vamos a integrar esto muy bien con las manos. Hasta crear una buena masa. Le he puesto dos cucharadas soperas más de harina. Vamos a integrarlo. Hasta que ya no se nos peguen las manos. En total, yo le he puesto 300 gramos de harina, ¿eh? 300 gramos es lo que lleva mi masa. Ya la tenemos así como ustedes estáis viendo. Mirad. Así, ¿veis? ¿Veis que no se pega ya en los dedos? La vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10 minutitos o una cosa así. Con un trapito por encima. Vamos a dejarla reposar. Yo la he tenido 10 minutos aproximadamente la masa reposando. Pues ahora lo que vamos a hacer es sacar la masa. Le damos una mijita. Una mijita es un poquito. ¿Vale? Así. Ya la tengo. Pues cojo bolitas. Le voy haciendo así. Tengo aquí un poquito de aceite. ¿Vale? Pues lo que hago es que me mojo el dedito. Le meto el dedo en medio. Y la pongo así. Y le voy dando formita. ¿Vale? Vamos a ir dándole formita. Pues la vamos a ir poniendo. En un papel de este de hornear. La vamos a ir dejando hasta tenerlas todas. Que usted en vez de hacerla con el agujerito en el centro. Así. O que os enseña la otra. Pues lo podéis hacer perfectamente. Haciéndole un churrito. A mí me gusta más así. De esta forma. Es más rápida. Un churrito. Y lo montáis así. ¿Veis? Pero a mí me gusta más. De esa forma. Mientras seguimos haciendo las rosquillas. Ponemos aceite suficiente para freír. El mío es de girasol. Pero podéis ponerle aceite. Para freír. De oliva sabor suave. Que me voy a enrea yo sola. Aceite de oliva sabor suave. Le podéis poner perfectamente. Vamos a llevarlo a calentar. Cuando lo tengamos bien caliente. Le bajamos la temperatura a la vitrocerámica. Con los 300 gramos de harina. A mí me han dado para 25 rosquillas. Cuando tengamos el aceite caliente. La tengo en el número 9. Mi vitrocerámica es de 9. La tengo en el 9. Pues la bajo al 6 y 7. Antes de meterlas a freír. Cogemos. Las redondeamos mejor. Y con un cuchillo de estos de sierra. Le vamos marcando. Así en el medio. Como estáis viendo. De esta manera. Para que nos salgan unas rosquillas bien bonitas. Y la vamos metiendo para freír. ¿Veis? Así. Y la vamos metiendo. Plato con papel absorbente. Para en el momento que esté en frita. La vamos colocando aquí. Para quitarle el exceso de aceite. Simplemente. Así. Le vamos a ir haciendo. Esto sin llegar a cortarla. Del todo. O sea, sin llegar a atravesarla. Lo que es solamente para señalarla. Así. ¿Veis? Y la vamos metiendo. Y vamos friendo. A medida que la vayamos teniendo doraditas por un lado. Pues le vamos dando la vuelta. Y vamos dorando por el otro. Hasta tenerlas todas fritas. Ya las tengo así de esta manera. Como ustedes están ahí viendo. Pues las vamos poniendo en un plato. Para quitarle el exceso de aceite. Así. Mirad que doraditas están. Mientras aún las tenemos calentitas. En el azúcar vamos a poner la canela. Y la vamos a ligar. Y vamos a ir pasándola. Rebozándola. Con el azúcar. Con la canela. Cogemos nuestras rosquillas. Aún calentitas. Y la pasamos. Como estáis viendo. Y la vamos poniendo. En el plato. La casa tiene un olor increíble. Increíble. Tiernas están como ellas solas. Las rosquillas están súper tiernas. Seguimos embadurnándolas. Esto vamos a hacer. Con todas las rosquillas. A mí personalmente. Me gusta. Rebozarla dos veces. La he rebozado una vez. La rebozo otra vez. Y la pongo en el platito. Este cookie. Donde la vamos a presentar. Así. A mí me gusta hacerlo así. De esta manera. Pasarla por la azúcar. Dos veces. Y así es como yo quiero presentar. Mis fantásticas rosquillas. Los esponjosas. que quedan. Quedan, mirad, tiernas. Uy, mira, se parten solas. Mirad. ¿Qué os parece? Rico, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos llegó la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que lo disfrutéis, que de eso se trata, de disfrutar siempre las recetas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis, que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un like si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis, toca la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones recetitas ricas que yo subo y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.